Entonces aquí nos dicen el ámbito, el ámbito es de abajo hacia arriba, entonces agarramos el punto más bajo que sería menos 2 y terminamos en el punto más bajo que no termina en realidad, pero vemos que las funciones están a trozos, eso significa que están separadas, entonces la unión sería de menos 2 hasta 0 Y como están separadas debo unirlos con una u y vemos que empieza desde 2 hasta más infinito, entonces vemos que la opción número a, el dominio es de izquierda hacia la derecha, entonces en la izquierda vemos que empieza desde menos 4 y termina en menos 1 Ok, aquí vemos que empieza desde 3 y termina en más infinito, o sea la opción correcta es la b Ahora bien, vamos con esta, dice, considero las siguientes proposiciones referidas a la función dada por f de d, 0 con esto, de ellas cuáles son verdaderas Ok, entonces debemos determinar cuáles son verdaderas, entonces lo que hacemos acá es muy simple, agarramos la calculadora Ok, aquí vemos que la tenemos digitada, entonces debemos probar, entonces le damos cal con menos 1 y vemos que hay error matemático, por lo tanto esa no es verdadera Ahora vamos cal con 1, vemos que está 0, entonces esta es verdadera y esta de acá en particular tiene menos 1 y 1, entonces no, entonces sería solo la 2, por esa razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!